Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Maldito el haberte conocido, porque con tu falsilla mi amor traicionabas, jugaste con el mundo por bonita. Mientras de mi indigna te burlabas, jugaste con el mundo por bonita, mientras de mi indigna te burlabas.